Y en un 50% han bajado en este mes la afluencia de contribuyentes interesados en pagar los derechos de control vehicular, así lo informa el recaudador Pablo González González, dice que esta afluencia muy seguramente es porque las personas están esperando a las promociones e incentivos del Buen Fin. Pero lo que es ahorita este mes que van ya 12 días, 13 días, pues sí hubo una baja considerable de afluencia aquí de las personas. Este mes sí bajó. Casi siempre se agendan 100 personas y ahorita hay 50, ¿de cuánto? Yo creo que a lo mejor se van a esperar al Buen Fin o se van a esperar al año que entra, no sé, a ver si hay algunos otros incentivos. Por lo regular así se maneja, ¿verdad? Entonces a lo mejor esa sea la causa. Ya son, la tradición dice que es cuando más gente hay, este, todo el mundo se acerca y nosotros pues tenemos que pedir más personal para atender a toda la gente que va a venir. Pero no sé qué otro tipo de incentivos nos puedan autorizar, de saltillo. En lo que son los referendos y todo eso también le hacen descuentos. Es donde va, donde más van a haber descuentos. Sí se complica la atención a tanta gente que llega. De abril para acá que yo estoy, sí hubo un repunte, sí vino la gente y sí estuvo aprovechando. Te comento, ahorita el mes de octubre sí lo veo muy apaciguado. Pues yo hubiese visto un repunte económico, no como quisiéramos, pero sí, sí hay. Pero yo quiero pensar que está esperando la gente a esto. Esos también están, no tengo la certeza si va a haber replacios o no. Necesitamos checarlo bien. Es el Congreso el que decide. Tengo entendido que eran cuatro años la primera autorización, entonces si es eso, el año que entra no habría. Pero no tengo la certeza, no lo he checado al 100%. Y aparte vamos a hacer nosotros lo que diga el Congreso, no sé qué vaya a decir. Son más de, en lo que es el área que nos corresponde hay como 120 mil vehículos.